Soy el baile del oso, de haters y falsos me paso Puesto carro no barato, del mas la cima no miento No estoy de arriba y tu de abajo, no somos iguales entiende No fumo coiba, me gusta el trabajo y pongo las leyes la icone Somos lo bueno de todo el mercado, del mas no mas lo hemos curado Banda, banda, siempre ha vencido, bla bla bla, nunca ha vencido Mariola lo baila, espera lo baila, Gabi lo baila, Jason lo baila Del mas delante, ponte la cola, negro no miento, a ver si cobras Vamos cuantos años en el game, los haters que critican que les den No es feo, subo y no bajo, peto y trabajo Traigo lo bueno de todo el mercado, el baile del oso, lo que te traigo Panda, banda, 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 Andamu, Delmas, Delmas, huyando Delmas, Delmas, asembu Delmas, 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 mu Delmas, Delmas, andamu Subimos, solo sin enchufes, nigga We, we, debes, no sabes Delmas, Delmas Hacemos historia, molamos, petamos Delmas, leyenda, nada de vagos Delmas, Delmas Lo vivo, mi vida, la vivo a mi ritmo Elmas, Delmas Aquel que se fue, por fama vino Elmas, Elmas Lo que vi en el coro Tu copa nos salvo a ti me coro Desvivo la vida mientras que puedas Madera que sabes que en esto yo soy un guerrero Negue, es Fanda M,U Madera, Negue, Cuda, ando Dorme hasta crash Mr. Warrior Yo mi boxer, Delmas, Delmas Delmas, Delmas Delmas, Delmas Negue, Delmas, delmas Delmas, delmas Delmas, Delmas, Elmas, delmas Delmas, delmas Y elmas, Services Delmas, y ese año es en el juego y hago dinero con peso Subo y no bajo, peto y trabajo, traigo lo bueno de todo el mercado o el baile del oso, lo que te traigo Guau! Son trece años, uno tras otro Y este juego hablaste seguro Dirías que estoy cansado de tu rostro No vengo a hablar de los negros que quieren Pero yo a sus pies no me postro Música pibas, mi hija movida Es todo lo que busco, por eso lo encuentro Mamá me dijo, relájate hijo Pero yo hice todo lo contrario Nunca me fijo, yo solo persigo Mis sueños y nunca adversarios Vivo en un mundo repleto de mundos Con cuerpos vestidos, cerebros desnudos Mil años atados, desaten los nudos Yo siempre te hablo, no soy ningún mudo Siguen buscando criterios para derrotar este imperio Y no pueden, en mi cerebro No hay ningún misterio, escondido ellos mismos Lo saben, tengo a Xulín A mi lado dispuesto a gastar Si buscas a Reyes, le tienes a Celio Bailando y a mi también, un negro ¿Qué más quieres? Vamos cuando En el game Los haters que Que el este No les veo Subo vino bajo Me da el trabajo Traigo lo bueno de todo el mercado El baile del oso Lo que te traigo Anda, 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 anda Anda, 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 anda Anda, 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 anda Anda, anda, anda Anda, anda, anda Gracias por ver el video.